¡Listos! ¡A correr los participantes! ¡Suerte! ¡Mucha suerte! En la segunda valida para el juego de 5-6 La largada es perfecta Rápidamente por el centro de la cancha Marlos Zona a buscar el primer lugar Tocco viene a ser segundo El tercer puesto viene Manucristo En el cuarto lugar viene avanzando El local Sextation Pile Sigue a correr el primer En el último de Niga Machis Y se está quedando Bagatell A unos ocho cuerpos en el último lugar Segunda valida para el juego del 5-6 En 25 Marlos Zona Marlos Zona adelante En el segundo viene Alquimista En el tercer puesto viene avanzando En el cuarto Sextation Pile En el primero en el cuarto lugar Hay tres cuerpos Luego Manucristo Penúltimo de Niga Machis Y Bagatell cierra unos cinco cuerpos En el último lugar Marlos Zona dominando Alquimista Que viene presionando por fuera En el tercer puesto viene de amarillo El caballo Manucristo Luciendo por la parte interior de la pista En el cuarto queda El caballo Sextation Pile Está dominando la competencia Manucristo En el segundo lugar Corre el caballo Marlos Zona En el tercer puesto viene Descubriando el caballo Sextation Pile Los demás no tienen ningún tipo de chance Cuando viene girando así la última curva Entran en la recta final Manucristo Marlos Zona Sextation Pile Deciden la segunda valida Manucristo por primera línea Está en la punta Sextation Pile Corre en el segundo lugar Deciden estos dos Manucristo Está firme En la punta El caballo Manucristo Sextation Pile Para el segundo Ganó Manucristo Segundo Sextation Pile Tercero Marlos Zona Cuarto Equivista Quinto Turcote Sexto Bagatell Séptimo Y último De Niggas Maxis Esa es la llegada Del primero Y último lugar Con victoria Clara Clara Precisa Y convincente Para Manucristo Otra sorpresa En la segunda valida Para el juego De 5 y 6 Así que agárrense De las manos No